¿Qué es la grasa corporal no deseada? ¿Qué es la grasa corporal no deseada? Propiciamos la destrucción de esta célula grasa que se va eliminando de forma natural por el sistema alimentario. ¿Cuánto tiempo dura cada sesión? Cada sesión tiene una duración de una hora por zona. ¿Y en cuanto a los resultados, qué es lo que ve el paciente? El paciente va a notar una disminución de mínimo el 20% de la grasa en la zona tratada. Los resultados los podemos empezar a ver a partir de la semana 3, pero el mayor resultado o la parte más visible se da entre la semana 6 y la 8. ¿Los resultados son permanentes? Siempre y cuando el paciente mantenga un estilo de vida sano, haga ejercicio cotidianamente y acuda con nosotros. ¿Dónde se le acercan las novias y los novios a hacer su cita? Pueden ingresar a nuestra página de internet sinonjas.com y ahí en la sección de centros de tratamiento podrán encontrar los centros autorizados donde los especialistas pueden proporcionarles este tratamiento. Noviaz y novios, hagan su cita en Cruz Copping para verse como merecen en la boda y en la luna de miel. ¡Suscríbete al canal!